Hola, buenas, ¿qué tal? Eva LoSabe comienza hoy con un almuerzo, el que ha terminado hace apenas unas horas en un restaurante del norte de Bogotá. Nos cuentan que el expresidente Santos reunió a varios de sus exministros más queridos como despedida del año. Aquí les tenemos esta foto donde se puede ver al exministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, a su lado el hijo del expresidente Esteban Santos, al frente el exministro del Interior, Rivera, y al lado de la también ex canciller, María Ángela Holguín, entre otros. En Eva LoSabe nos aseguran que los comensales no pudieron disimular su preocupación por lo que está pasando en el país y el hecho de que a Duque, según ellos, le esté yendo tan mal porque temen por la institucionalidad, ya que aseguran sufre un gravísimo riesgo. El almuerzo con vinito se alargó hasta las 4 de la tarde. Y voy ahora con una denuncia, la que se va a presentar muy pronto en contra del exsuperintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo. En Eva LoSabe nos aseguran que la empresa barranquillera Tecnoglass, por medio de su abogado Abelardo de la Espriella, está preparando ya una denuncia donde acusarán al exsuperintendente de supuestamente haber chuzado a esa empresa y a sus directivos. En unos días la denuncia estará lista. Y termino con un reconocimiento. El que le acaban de hacer al canciller Carlos Holmes Trujillo en Bélgica, donde ha recibido el premio a la personalidad latinoamericana que más ha hecho por la construcción Unión Europea América Latina. Enhorabuena, canciller. Buenas noches. Buenas noches.